Hola mis amigos de Facebook y de YouTube, ¿cómo están? Un placer saludarlos como siempre Hoy 31 de Julio Domingo del 2016 Me desperte con una muy buena noticia De que ya hay Quien va a hacer el papel De mi tío Enrique Álvarez Félix Nada más y nada menos Y mi primo Juan Carlos Ortiz Oh, qué gusto, ¿no? Qué padre A mí me da mucho, mucho gusto poder comentarte Igualmente, primo A pesar de tiempo, a pesar de muchas cosas Y qué será Y qué por siempre estará en mí Y para él Él es el creador de La Diabla Frente al Espejo De la película, próximamente Seguidor fiel de María Félix Que siempre ha Siempre ha estado al pendiente De las publicaciones Tiene fotografías, tiene videos De María Félix, de Enrique Álvarez Félix Tiene todo, 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 todo Igual a este Pepe Martínez Vallejo A todo el grupo Que está en Facebook Y en YouTube De Enrique Álvarez Félix Les mando un abrazote Aquí desde su casa Es un placer saludarlos Como siempre Su amigo Quique Qué más les puedo decir Les deseo mucha suerte Y que todos sus proyectos Se hagan realidad Y a todo el grupo Les mando un abrazote Desde su casa Bye, bye